...caer bien. Es como para limpiar, porque la caminata del autismo del sábado es muy importante. Hemos traído a Karim Soki esta mañana. Tiene un niñito, se llama Luis, acaba de cumplir nueve años, y tiene diagnóstico de autismo. ¿Cómo estás, Karim? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo está Luisito? Cuéntanos de él. Está muy bien. Él es un niño muy feliz. Le gusta mucho ir a caminar, le gusta pasear bastante en el carro. Sí, siempre está pidiendo qué onda vamos. A ver, dime una cosa. Hoy por hoy, cuando tú ves a Luis y ves a la gente, cómo lo mira, cómo lo ve, ¿la gente te pregunta algo, se nota algo en él? Sí se la nota. Ya que tiene más años, se le nota más algo. Y uno ve que la gente nota. Antes como que no notaba porque era pequeño, pero ahora ya creciendo más, es un poco más grande. La gente no dice nada, pero uno ve que ellos sí notan. Sí se dan cuenta, claro. Entonces, cuando la gente lo ve así, ¿tú de pronto les platicas a la gente? ¿Tú te das cuenta también de que otros niños tienen algunas cosas? Y a veces esos papás no se han dado cuenta. Sí. Pues a veces sí nos damos cuenta porque ya teniendo un niño con autismo, conocemos a otra gente que también tiene niños, niñas con autismo. Y como que uno tiene otro sentido de que ese niño o esa niña tiene algo. Pero muchas veces sí, hablando con los padres, empezamos, ah, ¿tu niño tiene...? ¿Tiene algo? Sí, sí, también. Es que uno de cada 68 niños tiene diagnóstico de autismo hoy por hoy, así es que por eso es bien importante que usted lo detecte, lo vea. Y si alguien no lo ha visto, usted no, le puede decir algo. Karim, es importante el diagnóstico temprano. ¿A qué edad diagnosticaron a Luisito? Sí, era tres años y medio, casi cuatro años y duramos un tiempo que sí pensábamos que estaba pasando algo, pero sí nos tardamos. Si fuera más temprano, hubiera sido mejor para él y para nosotros también. Exacto. Y por eso es tan importante invitar a otros padres a que si se den cuenta, también los educadores, ¿alguien de la escuela te dijo algo de Luisito? Sí, fue la directora de Daycare, donde estaba mi hijo. Y antes también habíamos pensado que a lo mejor sería algo, pero la directora fue quien nos dijo, algo está pasando con Luis, estoy preocupada porque, por ejemplo, él se está tirando en el piso, se le molesta cuando se le moja la camisa, está mojada. Y poco a poco empezamos a darse cuenta. A darse cuenta. Que sí que está pasando algo. Claro. Ahora, cuando usted lo ve en retrospectiva, dice, pero si ahí estaban todos los signos y yo no los vi. Sábado 26 de abril es el día para que todos aprendamos algo más sobre el autismo en la caminata de Autism Speaks. Y le digo, hay tantos recursos gratis, hay servicios gratis, hay terapia gratuita para todos los niños con diagnóstico. Lo importante es que usted lo sepa, si es que lo invitamos. ¿Ahí vas a estar Luis? Sí. Yo también. Allá nos vemos. Muy bien. Saludos a la servicio de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!